Música Dicen que soy traficante porque yo rolo dinero Y porque cargo pistola y ando en una navigator Pero lo que ellos no saben es que soy escapalero Yo soy el escapalero y en el aire me la paso Colgado de barra en barra como se cuelgan los changos Soy de los que andan arriba, no de los que andan abajo No nos asusta el trabajo ni tememos a la muerte Calamos los siete doces pues no nos gustan los dieces Y terminamos el jale platicando con la muerte Recorremos los estados de la Unión Americana De Texas hasta Chicago, Oklahoma hasta Louisiana Washington y California y una pelalla en Tijuana Me juego la vida diario porque soy escapalero Me cuelgo como los changos entre los tubos de acero Por juguetear con la muerte me pagan mucho dinero En cada estado un amor y a cada amor un recuerdo Eso es lo que les dejamos para quitarles el sueño Solteritas o casadas no le hacen que tengan dueño Esta canción se las canto a maestros y carpinteros También a los ayudantes esos que no tienen miedo Y para los mayordomos que nos traen al puro pedo Y no se asusten cabrones que las barras son de acero Voy a brindar por ustedes que ganan mucho dinero Jalando en ratinerías andando de escapalero Recorremos los estados de la Unión Americana De Texas hasta Chicago, Oklahoma hasta Louisiana Washington y California y una pelalla en Tijuana Y una pelalla en Tijuana